Amigos, pues yo sé que ya me tardé algo, pero ya acabé de ver la segunda temporada de What If, que pues esta serie fue un proyecto bastante interesante en el sentido de que pues no se había realizado como que algo animado desde que inició el MCU, y pues esta serie fue la primera, obviamente ya se han planeado otras series, pero bueno, esta fue la que hoy lo inicia todo, y que fue como que una manera de poder explorar el multiverso. La primera temporada se me hizo bastante interesante, uno que dos episodios como el de Thor Fiestero, pues la verdad se me hicieron totalmente que sobraron, aunque lo único que me gustó era de que ahí se comprobara que lo que dijo Brie Larson era mentira, de que ya podía levantar el martillo de Thor, y ahí vimos que no, pero bueno, en esta segunda temporada, el primer episodio, aquí vemos a Nebula de que ahora ya forma parte de los Nova Corp, y pues de que acá ella ya está siguiendo su investigación, cuando le intentan inculpar, se junta con Howard, el pato, y con Cork para solucionar todo esto, es un episodio bastante interesante. Después nos pasamos al segundo episodio, donde vemos de que Star Lord, aquí sí, termina siendo entregado a su padre, a Ego, como pues se supone que debía haber sido, John Duh no se quedó con él, y pues aquí lo manda a la Tierra para tratar de, pues, colonizar la Tierra como se había visto en la de Guardias de la Galaxia 2, pero, pues aquí le toca a los Vengadores, en la época en la que Star Lord era un niño, pues, les toca a los Vengadores, Vengadores, de ese tiempo enfrentársele, así como al padre de T'Challa, a T'Chaka, a Ant-Man, pero a Han Pym, o sea, la verdad está bastante interesante el segundo episodio, lleno de acción, y se me hace algo gracioso que Thor sigue siendo como que el Avenger original, que sí de plano, puede seguir viendo absolutamente en todo, la verdad se me hizo un muy buen episodio, el tercero ya fue como que ya más alivio cómico, donde vemos a Happy Hogan, que pues está en la mansión de Star, va a ser la fiesta de Navidad, y termina él encontrándose en una misión, en donde lo que querían robar, lo que era el suero del super soldado, pero pues él por accidente se termina convirtiendo en un tipo de haul, o sea, la verdad, el episodio era más de comedia que otra cosa, luego vamos al cuarto episodio, que también se me hizo bastante interesante, donde después de la pelea de los Vengadores, en la primera película, Tony no termina pasando el portal, pero termina llegando a Sakaar, que fue el planeta donde Thor llega en la tercera película, y aquí él se vuelve un gladiador, conoce a Valkyria, conoce a Kork, y pues se terminan aliando para poder escapar de ahí, y también ahí en ese episodio se suma Gamora, que pues ella lo que quería era asesinar a Tony Stark, después de lo acontecido de que hayan destruido la nave de los Chitauri en la primera película, llegamos al quinto episodio, donde vemos el regreso de Peggy Carter, que pues aquí, la capitana Carter, donde pues vuelve Hailey Adwell a proporcionar su voz, donde aquí ya vemos como que algo estilo soldado de invierno, donde en vez de ser Steve Rogers y Natasha, aquí se juntan Peggy y Natasha, para detener a Steve Rogers, que está usando todavía la armadura de cuando estaba peleando junto con Peggy, pero que está siendo controlado por la habitación roja, algo que pues ahí hicieron como que un cruce entre soldado de invierno y la película en solitario de Black Widow. Pero llegamos al sexto episodio, donde vemos un personaje creado originalmente para el MCU, y especialmente para la serie What If, Kahori, que pues es una aldeana que pues ella lo que quería era poder salvar a su gente cuando llegan los españoles, de que quieren apoderarse de las tierras, y en especial de que estaban buscando la fuente de la juventud, ella termina accediendo a otro universo que fue creado gracias al tercer acto, donde ella termina teniendo poderes de velocidad, como que control de energía, un episodio muy interesante, que a pesar que muchos podrían verlo como algo forzado, de hecho sí fue un personaje que se me hizo bastante interesante, y que tal vez estaría bien verla ya en una versión live action en el MCU, después nos pasamos a lo que fue el siguiente episodio. El séptimo episodio, perdón, se me hizo la verdad bastante bueno, en el sentido de que vemos el cruce de dos historias totalmente que uno no pensaría, vemos a Gela, la hermana de Thor, antes de que Thor naciera, cuando ella estaba todavía peleando para Odín, que ella todavía usaba a Mjolnir, de que pues aquí lo vemos como si fuera la primera película de Thor, donde Odín la despoja de sus poderes, porque lo que ella quería era seguir con la guerra, pero termina llegando a la tierra, pero no llega a cualquier lado, sino que termina llegando a donde se encontraban los nueve anillos, todo lo que fue la historia de Shang-Chi, ahí ella pues se termina entrenando con todas las artes místicas, se termina encontrando la paz, y se termina volviendo un personaje bueno, que termina peleando contra su padre, para dejarle en claro que la guerra no era la solución para todo. Un episodio bastante interesante, que de verdad es una historia de verdad tipo, que pasaría si, porque de verdad si se siente como que algo totalmente desconectado, de algo que podríamos haber visto. Octavo episodio, vemos de que Peggy Carter ahora está en el año 1602, donde Gela era la reina, su hermano Thor estaba con ella, o sea una época como el estilo Robin Hood, donde pues después de que Peggy se termina uniendo a ellos, después de que Wanda Maximoff termina reclutándola para que forme parte de la guardia de la reina Gela, pero termina pasando algo, Gela desaparece y todo le echa la culpa a Peggy de lo que estaba sucediendo, y ahí es donde ella tiene que escapar, termina peleando con Thor, se termina encontrando una versión de Robin Hood, de Capitán América, de Bucky Barnes, del Hombre Hormiga, de Tony Stark, está bastante divertido, y con una historia también bastante buena. Y finalmente llegamos al último episodio, donde vemos a Peggy Carter y a Kahori, que terminan haciendo equipo para pelear con Doctor Strange malvado, que lo que él quería era recuperar su universo, y especialmente recuperar a Christine. Aquí de verdad es lo que me molesta de lo mal que lo hicieron ver en la película de Doctor Strange, en el multiverso de la locura, porque aquí se vio que definitivamente, si él de verdad quisiera, podría ser muchísimo más poderoso que Wanda, desaprovechan aquí muchísimas cosas, en esta serie aprovecharon las cosas que las películas no sabían aprovechar, el hecho de que Peggy Carter muriera tan rápido en la película de Doctor Strange, igual por culpa de Wanda, cuando aquí el personaje de Peggy Carter termina siendo como que el personaje más importante en el universo de What If, un episodio bastante fuerte en el sentido de cómo se lleva a cabo la pelea, y del futuro que puede tener Peggy Carter como la capitana, y también del futuro de Kahori. Los nueve episodios de cada una de las dos temporadas ya están disponibles en Disney+, y aparte ya hubo un anuncio de la tercera temporada.